¡Ay, Dios mío! ¡Lo que se viene! ¿Qué tal estáis, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos un Kane Yasha. ¡Kane Yasha! ¿Lo habéis escuchado bien? ¿Lo estáis leyendo bien? ¡Let's do it! ¡Let's go! ¡Más caliente que yo! ¡Vamos! Yasha, con ese main team, ya sabéis, lo que lleva. Lo hemos tenido... Hemos tenido un par de combates de él estos días. Y... Pues Kane, con su main team también, ¿vale? Vegetta Blue, Gotenks, Pijita Baby. Vale, buena. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver lo que se saca de aquí o lo que se sacan estos jugadores. 50-50. Buena. Es curioso porque el Vegetta Blue, ¿vale? Te hace... El 50-50 que tiene el Vegetta Blue es con el M, ¿vale? Es con la patada M. Y la patada M se puede reflectar. Lo que pasa es que casi nadie la reflecta porque respeta, ¿no? Bueno, no todo el mundo respeta, ¿no? Pero... Ya me entendéis. Ahí en la presión, si tú machacas el... El refle... ¿Vale? Vas a reflectar la patada del Vegetta Blue. Pero si te la comes, si te comes esa patada, más así, lo típico, ¿no? Tiene un 50-50. Hay que adivinar. Toma dos H. Hármelos puñitos otra vez. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Buenísima. Por parte de Yasha. Sparking. Ese Goten. ¡Guau! Vaya... ¡Oh, guau! Vaya float. Maravilloso, ¿eh? Qué turbio, tío. Sparking. Cañonazo más asistencia. Cubierto por los dos laterales. ¡Y adivina! Ahí lo tenemos. Se murió. Dos barras. Es necesario las dos barras. Pa, 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 pa. Y el manguerazo. ¡La manguera! Ok. ¡Hora! Llega el Yasha. Vamos a ver. Oye, a lo mejor me encontráis un poco la voz rara, ¿vale? Pero es que estoy recién levantado, ¿vale? Me acabo de recién levantar. Me he tomado el café. Son las 7 y media de la mañana. Y estoy un poco todavía medio dormido, ¿vale? Estoy... Estoy... Estoy casteando esto y estoy... Estoy en la putísima mierda, tío. Es que además esta noche he dormido muy poco. No sé por qué. No me podía dormir. He tenido un sueño muy malo. Soñé que... Broly se me aparecía, ¿vale? Y yo le dije, te quiero. Y él no me respondió. Y me dolió en el corazón, ¿vale? ¡Oh! 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 ¡Sí! El Vegetto de Yasha haciendo cosas. ¿Vale? ¡Uh! El 5H, ¿eh? Te lo has comido con papitas. Te lo has comido con papitas. Ahí está. Fresco. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Míra ese Happy Birthday! ¡Y tú se! ¡Ah, Dios! Espera, que lo mata a los dos, ¿eh? Bueno, no. Creo que no. Creo que no. No, 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 no. Al Blue, ¿no? Pero sí al Baby. ¿Ok? ¡Oh! Y otro Happy. ¡Se lo devuelve! ¡Se lo devuelve! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Señor Kane le devuelve el Happy Birthday a Yasha. Y ahí lo tenemos. Sí, es que esto es increíble, tío. Estos dos, tío, son una bestia. Son bestias. Mira, mira. Vimpa, vimpa. Vimpa, vimpa. Vimpa, vimpa. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Cuidado? ¿Cuidado? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para acercarte? ¡Oh, my God! Mira eso. ¿Pero qué están haciendo? Ahora. No. No llega. Vale, buena. Patadita X. 50-50. ¡Oh! Bueno, qué chulo. Ok, el Gotenks. Difícil, ¿eh? Difícil. Difícil para Yasha. Pero no imposible. ¿No imposible? ¡Oh! Sí, sí, era imposible, sí. Sorpresa. Vale, guapos. Pues continuamos. Vamos allá. Este Yasha versus Kane. Espectacular. Nivelazo brutal. Ya lo estoy viendo. Increíble. Muy caliente. Very, very caliente. ¡Let's go! Vamos allá. Ok. ¡Uh! Vámonos. ¡Ay! Era difícil, ¿eh? Era difícil pillar eso. Toma. ¿Refle? ¿Refle a quién? ¿A quién le has hecho el refle? ¿Estabas espantando una mosca? ¿Estabas espantando una mosca con esa mano? Ven aquí. Ven aquí. ¿Vale? La versión del Vegetto. Vegetto. Vegetta Blue, ¿eh? Versus... Vegetto versus Vegetta. Los dos azules. Azules. ¡Oh! Venga, toca. Toca, toca. 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 ¡Uy! Le está mandando... Le está mandando un mensaje. ¡Oh! Le está mandando un mensaje. Kane le está mandando un mensaje. Yasha le ha dicho... Por aquí no entra ni el pelo de una gapa. Y así ha sido, ¿eh? Ok. Ahora te toca a ti. Ven aquí. Venga, cúbrete tú de este. Cúbrete, cúbrete. Venga, ven. Ven. Vamos. Cúbrete, hombre. Cúbrete. Cúbrete. Guapo. Ta-ta-ta-ta-tán. Ahí lo tenemos. Y para abajo. ¡Oh, my God! Mira eso. Mira eso. ¡Uh! Level 3 directo. ¿No han talado? ¿Han talado Blue Combo? No sé por qué. ¡Hataku! ¡Hataku! ¡Abu! Explotó. ¡Koay! Parking por parte del Vegetto. Las patadas de nuevo. Vale, fuera. Ahí está. ¡Oh! 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 ¡Tremendo! ¡Oh! Pero mira cómo juegan. Esto es otra historia, ¿eh? Esto es otra historia. ¡Pam! 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 ¡Wow! 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 ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Big Bang! Ahí lo tenemos. ¡Luz! ¡La presión! ¡Wow! ¡Se levanta con el 5S! ¡Con toda la poronga gorda! Ha dicho... ¡Oh, my God! ¡Uh! El otro día me dijo por stream un seguidor. ¡Gym! ¡Mis padres no me dejan ver tus vídeos! Porque dices muchas... Muchas palabrotas. Lo siento, papá. O mamá del seguidor este, ¿vale? Lo siento mucho. Esto no es un canal familiar ni nada, ¿vale? Aquí solo se vienen a ver buenos vergasos y tetas. Y yo me quedo sin cobrar, ¿vale? Porque YouTube dice... ¡Eh, chulo! Ven aquí. El dinero para mí. Bueno, ¿vas allá? Nada. Hay que tener respeto en la vida, ¿eh? Hay que tener respeto. ¿Vale? Si no... Nos puede ir mal en la vida. Respeto siempre. Sed buenas personas. Y... Y ya está. Aprended del Tito Jim, ¿vale? Que es buena gente. ¡Wow! ¡Vaya cazada! Ahí lo tenemos. ¡Qué buena cazadita, eh! ¿Ok? ¿Ok? Ven aquí. Ahí estamos. Abajo. Los bloops de ese baby. ¡Wow! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¿Y ahora qué? ¡Adivina! Me sale bien el mix. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno. No ha ido más del todo. Toma. ¡Ay, Dios! Otro Happy Birthday. Otro Happy Birthday. No lo ha pillado, ¿eh? No lo ha pillado. O sí lo ha pillado a Goten. No me da cuenta. ¡Oh! ¡Mi Cetearo! ¡Zupa! ¡Galic Ho! ¡Bimba! Medio tubo para mí. ¿Vale? Se tiene que recuperar esa vida, ¿eh? Se tiene que recuperar ese Villita. Ese Monkey. Toma. Recupérate de esta. Recupérate de esta. Ok. ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡No! No la hagas. ¡No la hagas! Muy difícil el comba, ¿eh? Ese Goten está solo a nada. Toma. Se acabó. Tremendo combatazo. Es increíble. Bueno, gente. He aprovechado que he terminado esto para hacerme otro Coffee. Ya sabéis. Apoya de tope, chicos. Dejad un buen like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Estamos cerquita, cerquita, cerquita ya. De los 190.000, ¿vale? De los 190.000. Si es que no lo hemos alcanzado ya, que no lo sé. No lo he mirado. Así que, bueno. Poquito, ¿eh? Poquito para los 200. Vamos a ponernos caliente. Ok. ¡Oh, todos están! Ok. Ok. Con los Staggers. Llega al definitivo y a Shakae en un nivel muy parecido, ¿eh? Un nivel muy, muy, muy parecido. Ok. Buenísima. Ahí está. Se escapa. Con esa... Con esa reca. ¿Vale? ¡Ay, Dios! El enano, ¿eh? Viva. Viva, 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 viva. Venga. Quédate. Quédate en la esquina, pelo plátano. Quédate en la esquina. Que mira quién viene. Viene papá Vegetto. ¡Papá Villito! Ok. ¿Vale? Dios, le está mandando otro mensaje. El Vegetto no abre. El Vegetto no abre. Te estoy mandando el mensaje. Te estoy mandando el mensaje. ¿Cómo me vas a abrir? ¿Cómo me vas a abrir? ¡Uy! ¿Qué he intentado ahí? No sé qué he intentado ahí, ¿eh? Pero mira qué rejamp. Toma. Madre mía. Yasha Vegetto es increíble. ¿Qué? 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 No sé qué ha pasado, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí. Un Miss Input. Un... No lo sé. ¡Ay, Dios! No lo falla, ¿eh? ¡Joder! ¿Qué hora es? Pues no sé. Es temprano. ¡Uh! Era Sparking o adivinar. ¡Qué buena! ¡Oh, my God! Sparking. Por parte de Kane. Lo mata, ¿eh? Lo mata, lo mata, lo mata. Manguerazo. Por aquí uno. Gallyhop más fantasmas. Let's do it, gente. Vale. ¡Qué buena! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Habéis visto eso? Ok. Se aleja. Un poco de giro ciclo. ¿Ahora qué? 50-50. Le hace Lentilow y se lo ve. Se queda agachadito, ¿eh? Vale. Ahí estamos. Level 1 Genki Dama. Y creo que esto es el final, ¿eh? De ese Gotenks. ¿Llega a matar? ¡No! Un pixel, un pixel, un pixel. Toma. Un pixel. ¡Wow! ¡Ojo! ¡Oh, sí! Tremendo. Vimpa, vimpa. Vimpa, vimpa, vimpa. ¡Vamos! Precioso. Vaya tela Kane con el Vegetta Blue, ¿eh? Se pone más caliente que yo. No saltes. Claro. Ha saltado pensando que venía el grab. Pero no venía el grab. No. No venía. Se iguala el combate, ¿eh? Se iguala el combate. Ahí lo tenemos. Tiene un poco más de ventaja Yasha. ¡El Vegetta Baby! Aquí llega Super Baby. Ok. Cuidado, ¿eh? ¡Uh! Bueno, que... Aquí toco yo. Aquí hay espacio. Aquí hay espacio y yo toco. Vale. Cojan joven. Cinco barras. ¡Uf! ¡Uyud! ¿Cómo? ¿Cómo le roba las asistencias, eh? ¡Toma! Ahí lo tienes. Espero que te haya gustado. ¡Oh! ¿Has fallado? Pues yo tengo el botón sensible. No haber fallado. ¡Honore! ¿Ok? 50-50. Nah. Mierda. ¡Uy, Dios! ¿Cómo le ha caído? Espérate, ¿eh? ¡No! ¡Ha atropeado! ¡No puede ser! ¿Por qué está tan igualado esto? ¿Por qué está tan putísimamente igualado? No puede estar tan igualado. ¡No! No puede estar tan igualado. ¡Es increíble! Nos vamos a los últimos personajes, ¿eh? Gohan Gotenks. Me va a dar un infarto. No puede ser. Si yo había dejado de comer dulces. Nah, es mentira. Sigo comiendo. ¿Vale? ¿Lo mata? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No lo voy a fallar, ¿eh? Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata. Lo mata... ¡Boomba! Pues, chicos, hasta aquí, como siempre. Ya sabéis, apoyad a tope, gente, para que esto no pare. Y muchas gracias. Espero que hayáis gozado de este espectacular, de este increíble combate. Voy a actualizar que se lo ha llevado Kane, pero por poco, ¿eh? Por poquito. Un abrazo, gente. Muchas gracias.